Flores, yo traigo flores del campo Flores no le de, que tienen espina con mala intención Traicionera, ya le dio siempre al amor Flores no le de, que la flor engaña y en el amor Y buscarán, no debes llevarle una flor Levanta la copa amigo, que está por mis manos llenas Levanta la copa amigo, que quiero brindar contigo Por el adiós a la pena Aire, yo traigo el aire y el viento Aire para qué, si es una veleta que todos los vientos la mueven No la descubrí, y sé mejor Aire para qué, si la van moviendo los aires que van y que vienen Y no la detienen el amor Levanta la copa amigo, que está por mis manos llenas Levanta la copa amigo, que quiero brindar contigo Por el adiós a la pena Copa Traigo cantar Copa Una copa no, que los sentimientos vale más tenerlos callados No debes llevarle un cantar Una copa no, guárdala en tu pecho como ruiseñores a un lado Y que no te vas a llorar Levanta la copa Levanta la copa amigo, que está por mis manos llenas Levanta la copa amigo, que quiero brindar contigo Por el adiós a la pena Versos Yo traigo versos Del alma Un poema Un poema Un poema Yo sé de un poema Que le da la paz y la calma Al que sufre más Ah, la de amor Un poema Un bello poema Que le abre con versos del alma Y que es un pañuel Ah, lo de Dios Levanta la copa amigo, que es un pañuelo de Dios Que está por mis manos llenas Levanta la copa amigo Que quiero brindar contigo Por el adiós a la pena